Pinté Carnaval de Arlequín en mi taller de la Goublomé de París. Intenté plasmar las alucinaciones que me producía el hambre que pasaba. No es que pintara lo que veía en sueños, como propugnaban los surrealistas. Realizaba dibujos preparatorios del plan general de la obra, para saber en qué sitio debía colocar cada cosa. Después de haber meditado mucho lo que me proponía hacer, comencé a pintar. Y sobre la marcha introducía todos los cambios que creía conveniente. En la tela aparecen ya elementos que se repetirán después en otras obras. La escalera, que es la de la huida y evasión, pero también la de la elevación. Los animales y sobre todo los insectos, que siempre me han interesado mucho. La esfera oscura es una resentación del globo terráqueo, pues entonces me obsesionaba ya una idea. Tengo que conquistar el mundo. El triángulo negro representa la Torre Eiffel. Trataba de profundizar el lado mágico de las cosas. En el taller de Miró había una reproducción de El jardín de las delicias de Jerónimo's Bosque. Los elementos de carnaval de Arlequín pueden hacer pensar en las imágenes del bosco. También la obra El combate entre carnaval y cuaresma, del pintor flamenco Pieter Bruegel, podría haber inspirado algunas imágenes. Carnaval de Arlequín, con su abigarramiento de figuras, de objetos y de signos, culmina una fase de la pintura poética de Joan Miró. Arlequín, con su abigarr condiciones del Plusias de Cat